José Maldonado y Sebastián Y recibimos a María José Maldonado y Sebastián Y aquí me lo dijeron Yo la semana pasada, yo después les dije ¿Por qué no se fue a contar canciones? Y al parecer me hicieron caso Yo personalmente creo Personalmente creo que la canción me iba a quedar perfecta Vamos a ver cómo está Ok, qué linda, hermosa en realidad María José María José Maldonado y Sebastián María José Maldonado y Sebastián ¿Es ese caso hoy? ¿No? Puede ser un bebé Ya que estamos Sí, por favor Hoy este tema elegimos Porque a vos Dani te gusta Ok, sí, muchas gracias Que vos elegiste Sí Pero esta noche le queríamos dedicar esta canción A un grande del canto Ok Que hoy se fue esta mañana ¿Cómo se fue esta mañana? ¿Cómo lucharon para valor? ¿Tienes? Muy bien, muchas gracias No, como si no oyeran así Porque tiene tan nuevo de ustedes No me gusta Porque esta canción tanto me gusta Esta es una chica de la que siempre le dijo Por ti volaré Es como otra de las cosas que me encantó Todavía alguien cantando Señoras y señores De Andrea Bocelli La canción por ti volaré María José y Castelo Cantan Cantan contigo Vamos ¡Cerra! 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 Mi voz solo sueña Un horizonte Falto de palabras La sombra Y entre veces Todo es negro Para mi mirada Si tú no estás Junto a mí Aquí Tú En tu mundo Separado Del mío Por un abismo Tú Te llámame Luego la ley A tu mundo Le daré Un día Te llámame Te llámame Te llámame Te llámame Trabajame Mi vida Venga Ta que mi vida Sí bueno Eres tú Contigo yo diré por ti, yo daré, por cielos y mares, hasta tu amor, abrimos ojos por ti, yo daré. ¡Magnífico, impresionante!